Hola a todos, estoy encantada de nuevo de estar aquí con vosotros. Mirad, hay quien me ha preguntado cómo hacer para que no se muevan los lápices cuando una se delinea los ojos. Y iba a ser un corto, pero creo que un corto para mí es demasiado corto. Necesito más tiempo que 60 segundos. Así que he decidido hacer este vídeo muy cortito para que veáis que se puede solucionar. Normalmente cuando un delineado se mueve suele ser porque tenemos la zona muy grasa. O utilizamos productos de base oleosa y lo mezclamos con base aguosa. Y ahí hacemos batiburrillos que muchas veces no sabemos qué es cada cosa realmente. Pero aún así hay formas de solucionarlo. ¿Qué es lo primero que yo recomiendo? O lo que yo suelo hacer. Yo utilizo dos fórmulas. Una es poniéndome un precorrector o un corrector como prebase, lo sello y encima me pongo el lápiz y lo difumino. O utilizo un gel, me delineo con gel. Importante es la máscara de pestañas también. Si tenemos una máscara de pestañas y no es waterproof, si nos maquillamos la zona del párpado, cuando sudamos, el sudor, la humedad, lo que sea. Y si la máscara de pestañas no es waterproof, no es resistente al agua, se mezcla el sudor con los aceites de la máscara de pestañas y eso hace que se nos manche toda la zona de la ojera. O sea que es importante cuando nos maquillamos las pestañas de abajo, en especial, es hacerlo con una máscara de pestañas waterproof o no maquillarla, con máscara de pestañas. ¿Vale? Yo os voy a enseñar como voy, los diferentes tipos de cositas que hay para evitar los ojos de panda. Una cosa, precorrector. Cojo aquí un puntito, lo pongo en el párpado. Yo habitualmente me lo suelo poner en el párpado entero, porque normalmente, cuando me suelo hacer esto, suelo ir, tener el ojo entero maquillado. Y otro poquito, en la parte de abajo, parte de la ojerilla, pegadita a las pestañas. Así, perfecto. ¿Qué tengo que hacer con esto? Sellarlo. O bien cogeis polvos traslúcidos, o bien una sombra color piel. ¿Vale? Yo voy a coger esta misma que la tenía más a mano. ¿Vale? Cojo la sombra y sello todo lo que me he puesto, para que no se mueva nada, 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 este corrector. Me lo sello tanto arriba como abajo. Si yo cojo un lápiz, ¿vale? Un delinador, lo que sea, y yo me lo maquillo, me lo maquillo arriba y abajo, para que veamos todas las posibilidades que tenemos. ¿Qué es lo que hago yo? Yo cojo un pincelito, si lo encuentro, de este tipo, biselado, y lo difumino. ¿Vale? A mí así, simplemente así, normalmente ya no se me mueve, ni un poquito. Si tenéis el párpado muy, muy graso, y se os mueve, aún poniéndolos así, ¿vale? Si os sigue bajando y corriendo el lápiz, hay otra solución, que es sellarlo. Cogemos una sombra de ojos negra, negra, azul, del color que os delineáis. El tono con el que os delineéis, es con el color que lo tenéis que sellar. Si queréis ese tono, ¿vale? Que os podéis sellar perfectamente con otro tono, si es lo que os gusta. Bueno, pues yo cojo sombra de ojos negra, y pongo el producto encima del delineado, y difumino. Así, aparte de acentuar más el tono, que se ve más negro, 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 voy a sellarlo, y esto ya no lo mueve nadie. Importante, máscara de pestaña, si os la vais a poner abajo, Waterproof. Si no, no os delineéis las pestañitas de abajo, solo las de arriba. Yo dudo que así se os mueva, pero, ¿quién dice que no pueda ocurrir? Bueno, pues cogemos polvos translúcidos, un pincelito plano, mirad, ¿veis? Es plano, plano, plano. Cojo polvos translúcidos, y me lo pongo justo por debajo del delineado, hasta donde tengo yo el ojo maquillado. Esto, si no lo habéis sellado y no habéis puesto el precorrector antes, no es infalible. Ahora, si os habéis puesto el precorrector, lo habéis sellado, os habéis delineado, habéis sellado el delineado, y os ponéis esto, difícilmente se va a mover. ¿Vale? Otra opción que hay, que hay más opciones, delineadores líquidos. Yo no soy amante de los delineadores líquidos, pero es más fácil que te des con el dedo y te lo lleves a que se mueva. Y esto a mí, para la zona de las pestañas de abajo, no me gusta. La verdad que no soy muy amante, de tuve mi época en que sí, pero no soy muy amante, la verdad. Pero, es otra opción para que no se mueva un delineado. Otra opción, delinearte con gel. Esto, una vez que se seca, no se mueve. Coge un puntito, y con calma y tranquilidad, me voy delineando. arriba y abajo. Con esto, no necesitamos sellarlo. A mí, de forma habitual, me gusta sellarlo porque difumino, pero no es necesario. Y esto, una vez que está seco, esto no se mueve. Para mí, el gel, es lo mejor que hay para delinear en negro si quiero que me dure todo el día. O sea, yo voy a un evento, una boda, un bautizo, comuniones, una comida, y yo me delineo con gel. Habitualmente, me delineo con gel. Es lo que más me gusta. Eso sí, el gel es un producto que cuando lo tenemos guardado hay que cerrarlo bien en la tapa y ponerlo boca abajo. De esta manera, no se seca. Estos son truquitos que, bueno, que ahí los tenéis, que podéis utilizarlos y que valoréis cuál os va mejor. Cada piel es un mundo y hay veces que una piel son en vez de un mundo dos. Así de complicadas son nuestras pieles. Espero haberos ayudado a solucionar vuestro problema de los ojos de panda. Y probando y mirando cuál os va mejor, cuál os va peor. Yo os digo que de esta manera con el gel no vais a tener problema, pero es cierto que no hay siempre geles de todos colores o no los tenemos o por el motivo que sea, pues no. Tenemos a lo mejor un lápiz azul. Bueno, pues tenemos un lápiz azul, nos maquillamos de azul y sellamos con un tono azul más o menos del mismo color. Negro, tenemos lápiz. Sombras negras tenemos en muchísimas paletas. Nada. Así que, bueno, yo espero haberos ayudado de esta manera, que vayáis guapísimas y ya esos ojos de panda nunca más. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por acompañarme. Paz y bien.